Para comenzar, ya vi la acusación que se dio hoy a las 10 de la mañana en los judaos. Creo yo que la fiscalía tuvo que haber sido un poco más objetiva. Porque ellos comenzaron a relatar el caso desde que el muchacho va con el arma y dispara. O sea, ellos no están hablando de cómo se originó el problema. El problema se originó de esta manera. Que un sobrino y primo de la viuda había tenido problemas minutos antes con un pandillero que no lo conozco. Discutieron, se comenzaron a agarrar a golpes. Y entre todos, todos los chavalos pagos que ahí lo comenzaron a golpear. Si ustedes vieron en el video, el muchacho está todo golpeado. Fue porque él se agarró con ellos y a con un cubo se le escapó. Y se le escapó y salió corriendo. Pero él antes de desembocar ahí la esquina, él dijo, no se preocupe que ya regreso. No pasaron ni siquiera 20 minutos cuando el muchacho regresó y pasó por ahí, por la calle. Y todo el mundo asustado porque el muchacho regresó. Porque normalmente cuando alguien te dice, ya regreso, nadie regresa. Pero ese muchacho regresó y iba sereno, iba a lo que iba. En plan de venganza por lo que ya habían hecho anteriormente. Dicen que el abogado tenía cinco minutos de haber llegado donde su suegra. Y él se quedó recostado en la camioneta como normalmente mínimo lo hacía. Él se queda ahí. Él no se da cuenta de todo lo que acababa de pasar del pleito que acababa de provocar el primo de su esposo. Que vive en esa casa. Que vive al otro lado de la casa de él. Entonces, él hace la detonación y por desgracia, que tenía cinco minutos de haber llegado del mandato, se bajó y le dieron el balazo. La fiscalía sale relatando, ¿no? Solo cuando el provecho llegó y disparó. Pero no sale, no sale relatando cómo se originó el pleito. No sale, no sale relatando cómo se originó el pleito.